Con Carme ya quiere perrear Calladita de Vaponi hasta va a ver Don Omar El traquita que ya quiere rumbear Escuchándote a botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Jackie Lune Se reveló, cambié el amor por sexo Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló, cambié el amor por sexo Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón Bailando ma' y el que yo telefonemos en un avión Y el DJ que no se creche lo repite una canción Ella quiere que yo la roce Como te digo pa' que te lo goce, bebé Tú pasaste la página y si la meto bella con tu masilla en la máquina ¿Con qué me ella quiere perrear? Calladita de Bobbondi hasta Bobbondi Aquí está que ella quiere rumbear Escuchándote a botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando X de J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo de Daddy Jacky Lune Se reveló, cambié el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló, cambié el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va en modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebe pa' la calle Y wow El DJ que le ponga el dembow Ua, ua Con calma ella quiere perrear Que ella ahí está de Bobbondi hasta Bobbondi Aquí está que ella quiere rumbear Escuchándote a botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando a Becky De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando a Ritmi De Harry Jacky y Lunay Ua Mi